Buenos días con todos. En primer lugar, quiero agradecer a los representantes de las empresas que están presentes aquí hoy y han venido a aceptar la invitación que Promperú les hace y a escuchar la información que las oficinas comerciales y nuestros equipos hemos traído para ustedes. Bueno, a mí me toca hablar sobre Italia. Deben saber que yo soy consejero comercial en España y en Italia. Estoy hace cuatro años en España y en Italia hace dos. Y si bien resido en España, voy y vengo regularmente. Aproximadamente una vez al mes visito Italia. He venido con Melisa Cabrera, que es especialista de la oficina. Ella ve el sector textil, confecciones y pisco. ¿Sí? Adelante. Bueno, esto es lo que tenemos preparado para ustedes hoy. Un poco darles aspectos generales de lo que es el mercado italiano. Les vamos a presentar luego las tendencias comerciales o tendencias y oportunidades comerciales que el mercado ofrece a las empresas peruanas. Y finalmente les vamos a contar algunas actividades que realizamos a lo largo del año. ¿No? Adelante. Bueno, comenzamos hablando sobre la importancia de Italia en la eurozona y a nivel mundial. Es la tercera economía de la eurozona. Además, es la octava mundial. Segundo mercado en importancia en la industria manufacturera de toda Europa y la quinta en el mundo. Es una economía, la primera, obstenta el primer puesto en economía circular entre el top 5 economías de toda la Unión Europea, hablando en términos de tasa de reciclaje, y además es un destino turístico importante que recibe aproximadamente 60 millones de habitantes. Este es un dato importante, perdón, de visitantes, no de habitantes. Si sumamos la población de Italia más los visitantes que tenemos, tenemos un público que transita por Italia, que consume, que se viste, que se alimenta y que hay que atender. Italia es un país de 300.000 kilómetros cuadrados, menos de la tercera parte o la cuarta parte del territorio peruano, con 61 millones de habitantes. Con áreas metropolitanas importantes como Roma, Milán, Nápoles, Turín, etc. Perú es el sexto destino de las exportaciones italianas y es también la sexta fuente de importaciones, origen de importaciones. Turísticamente, como dije al principio, es también un lugar importante, con centros importantes como Roma y Venecia. Un poco números, el PBI, la que sigue por favor. Sí, yo estaba pensando en la mía. Italia es un país que más o menos tiene un PBI que rondea el 1.7 billones de dólares, con un per cápita de 34.8 millones, 34.000 euros al año, más o menos, al cierre del 2022. Si hablamos de las exportaciones de Italia al mundo, ocupa la sexta posición a nivel global, con 700 miles de millones de dólares, o sea, 700 billones. Y importa 743.000 millones. Y de todo eso que importa del mundo, el Perú representa casi 600 millones de dólares, 580 para ser exactos. Y en los últimos años ha sufrido un descenso a las exportaciones del Perú e Italia, más o menos a una tasa, en los últimos cinco años, a una tasa de 2.1%. ¿Con quiénes hace negocios Italia en el mundo? ¿A quiénes exporta principalmente? Como van a ver a lo largo del día, los países de la Unión Europea tienen principalmente como sus socios comerciales a la propia Unión Europea. En este caso, el 64% de las exportaciones italianas se dirigen a la zona euro. Y a América Latina solamente el 15%. ¿La que sigue? Y cuando hablamos de dónde se surte Italia, de dónde importa productos, sigue siendo la Unión Europea la principal fuente. Y América es todavía más pequeña en términos relativos. Solamente compra el 6% de sus necesidades desde América Latina. Después de la Unión Europea, Asia, África, ambas antes que América. ¿La que sigue? En términos de balanza comercial, hasta el año 2021, el Perú exportaba más de lo que importaba de Italia. El año pasado esta situación se ha revertido, con lo cual nuestra balanza del último año comercial es deficitaria a favor de Italia. En más o menos 140 millones de dólares. Si hablamos, si entramos un poco a la composición de las exportaciones de Perú a Italia, y hacemos esta división entre exportaciones no mineroenergéticas y mineroenergéticas, el Perú exporta a Italia, o lo hizo el año pasado, en aproximadamente 262 millones de dólares. Y de esa total de exportaciones no mineroenergéticas, más de la mitad, o sea, del total, perdón, más de la mitad corresponden a no mineroenergéticas, 54%. Ahora, si nos fijamos en esas no mineroenergéticas, el principal está en una categoría denominada Otros, y si vamos por sectores específicos, la más importante es agropecuario, seguido de pesquero, textil, etc. Aquí tenemos la composición de las empresas en tamaño y en número de empresas, al igual que en otros mercados, la composición principalmente está liderada por la gran empresa, en número de empresas y en tamaño y en volumen exportado, o en valor exportado. La que sigue, por favor. Bueno, ahora voy a comentarle las tendencias y las oportunidades comerciales, que es creo que lo que la mayoría está esperando. Les debo explicar que nosotros como oficina comercial en Italia hemos tomado la decisión de focalizarnos principalmente en dos sectores, que son los que mueven la rueda de la oficina en Milán. Uno es el sector turismo y el otro es el sector textil-confecciones. No quiere decir que no promovemos los demás sectores, esas son, digamos, las dos columnas sobre las cuales se sustenta nuestro trabajo, pero además atendemos al sector alimentos, con frescos, procesados, café, cacao, pesca y pesca. La que sigue, por favor. Hablando del sector agro, el Perú, más o menos del total de las exportaciones no minero-energéticas, el sector agro representa el 19.4%. Ahí tenemos alrededor de 230 empresas, 236 para ser exactas, y más o menos el mismo número de productos que se exportan dentro de esta categoría. ¿Cuáles son los principales? El café sin tostar, seguido el cacao en grano, las bananas y los musílagos de semilletara. Me quiero detener en el tema del café. Italia es un país que consume mucho café, pero consume un café expreso. ¿Cuál es la característica en términos de lo que a nosotros nos interesa un café expreso? Es un café muy tostado, y cuando se tuesta un café demasiado, se pierden mucho las bondades organolépticas, que son precisamente las bondades que representan al café de especialidad. Si hacemos otro paréntesis, el Perú es un país exportador de café, de café comercial, pero la estrategia que seguimos en el sector es promover el café de especialidad, por el mayor retorno que le ofrece al productor y al exportador. Entonces, si regresamos al café sin tostar, perdón, al café Italia consume mucho café, importa café de Perú, principalmente comercial, que se usa en blends, como lo comentó mi colega Giggs, en Italia mucho, pero sin embargo comienza a haber una tendencia hacia el consumo de cafés especiales, sobre todo al norte del país. Italia es un país bastante conservador en temas de consumo, mientras avanza uno del sur hacia el norte, la apertura es mayor. Entonces, de Roma hacia Milán, Torino, son ciudades, hacia Trento, son ciudades donde hay una alta apertura, y donde es un terreno fértil, por ejemplo, para el sector gastronomía, para los cafés especiales, etc. Entonces, las empresas que comienzan a comprar café de especialidad están principalmente ubicadas al norte del país. La que sigue, por favor. Me adelanté un poco y les hablaba de cuáles son los productos que vemos con potencialidad en Italia, y estaba hablando del café como uno de ellos, pero ahora les voy a presentar los que, de acuerdo al análisis que hemos hecho, los productos que Perú exporta al mundo, que no importa Italia, o los que Italia importa de otras partes del mundo y que Perú ofrece, estos son los principales productos que arroja la metodología que se ha seguido. En primer lugar, los arándanos frescos. También ya lo comentaron antes, el arándano se ha convertido en el principal producto de la canasta exportadora de frescos de nuestro país. Y Italia es un país que lo consume con mucha frecuencia. Mirtillo, le dicen en Italia, es la palabra en italiano. Seguido el aguacate, que es otro producto que también con mucho potencial. Si hacemos un paralelo con otros países de la Unión Europea, la presencia del aguacate, como le llaman en gran parte de España, por ejemplo, es reconocido que viene del Perú en España, pero en Italia no tanto. Y en Italia el liderazgo todavía está muy alto. Tenemos todavía mucho espacio para crecer. Como dijo hace un momento Ricardo, dijo, hay productos que ya se exportan a nuestros mercados, pero el techo todavía está muy elevado y podríamos seguir aumentando la exportación. El aguacate o la palta es uno que tiene todavía espacio en Italia. El jengibre es otro producto que ha venido creciendo en los últimos años. Un producto que ha entrado a la dieta mediterránea, a la dieta europea, con mayor presencia a raíz del consumo de alimentos asiáticos, la comida japonesa, etc. Eso ha incrementado el consumo que ya tenían antes. Por lo tanto, el jengibre se ha convertido en un producto de alta demanda. Y además, ¿por qué comienza Perú a tener presencia en Europa en general, en Italia, en España en específico? Porque el principal productor de jengibre en el mundo o que atendía estos mercados era China, o es China. Y muchos países del mundo comienzan a tratar de desligarse de China como proveedor para ciertos productos. Entonces, el Perú ha venido teniendo en los últimos años una buena oferta de jengibre y ha comenzado a ser exportado a estos países. Otro producto importante es, acá está puesto en dos categorías diferentes, son los derivados del cacao y el chocolate. Si retrocedemos, por favor, uno de los productos que ya exporta Perú a Italia es el cacao en grano, la que sigue. Sin embargo, esa es una, digamos, una categoría que ya viene siendo explorada, ya está madura, ya es conocido el cacao en grano, es muy importado por los italianos para hacer chocolates. Sin embargo, en aras de aumentar o darle mayor valor agregado a nuestras exportaciones, existe oferta peruana que ya comienza a destacar en Europa y en Italia hay un interés, por ejemplo, por la manteca y cacao, por la pasta y cacao, que son derivados del grano y que es dos o tres pasos adicionales en el procesamiento hacia el chocolate. Y el chocolate es otro producto con potencial. Me voy a detener en el chocolate porque la problemática, la oportunidad que ofrece el chocolate o la categoría de chocolate en el mercado italiano y en Europa en general, me atrevería a decir, pasa, o sea, hay oportunidad de venta, sí, la hay, pero mucha gente que está dispuesta a comprarla no está dispuesta a importarla. O sea, el kit del asunto está en la distribución, en contar con un distribuidor en Europa que pueda atender los pedidos. Lo hemos visto con café, lo hemos visto con Home Deco, lo hemos visto con textiles de alpaca, con pisco, tanto en Italia como en España, gente dispuesta a comprar tiendas, boutiques, pequeños supermercados, pero el core business de ellos no es la importación. no van a realizar una importación de tan pequeñas cantidades, no seríamos competitivos. Entonces, ¿cómo destrabar esto? Consiguiendo distribuidores en Europa. Y hay empresas que en los últimos años se han puesto por meta realizar esa tarea. Y como también lo comentaron algunos compañeros ya, la distribución en Europa es muy fácil y muy competitiva, muy eficiente. Entonces, es muy común que una empresa que atiende España, que atiende Italia, tenga un centro de distribución en Rotterdam o en Dinamarca y desde ahí atiendan. ¿no? Entonces, los chocolates tienen una posibilidad en Italia, sí, pero no de exportación, sino de distribución. Ustedes me dirán, pero bueno, hay que en algún momento exportarlo, por supuesto, y que también puede ser que encuentren oportunidad de exportación también, pero principalmente nosotros vemos la oportunidad ahí, en la venta desde Europa. Es más, conocemos algunas empresas de chocolates que ya tienen un distribuidor en Dinamarca, en España y desde ahí pueden atender al resto de Europa. Para ellos va a ser más sencillo el comercializar sus productos. ¿La que sigue? Bueno, ahora vamos a hablar del sector pesca, que es otro sector también importante o que Italia es un mercado importante para la pesca peruana. aquí hemos tenido un descenso en el primer semestre del año en comparación con el mismo periodo del 2021. En general, el 2022 con relación a todo el 21 también de 17% y en este último semestre hemos crecido, pero en el año pasado hemos decrecido. ¿Cuáles son los principales productos que exportamos? Las jibias, calamares y potas. Aquí también vale la pena hacer un paréntesis. Perú es un proveedor importante del sector hidrobiológico para Europa. Enviamos muchos productos hidrobiológicos e Italia es uno de estos mercados donde nuestra presencia ya data de muchos años. Digamos, el mercado italiano de productos hidrobiológicos en varias categorías es maduro. Hace un rato Giggs mencionaba eso. No podemos decir que España es un mercado maduro, Italia es un mercado maduro. No, en ciertas categorías son ya maduros, pero en otras todavía tenemos o somos poco conocidos o todavía no hemos tenido el éxito que hemos tenido en otros mercados. En el caso de Italia específicamente la pota, las jibias son nuestro principal producto del sector con 24 millones el último año. Otro producto que comenzamos a exportar a Italia es el atún y digamos otros diferentes tipos de presentaciones de jibias, en este caso cocidas y congeladas y filetes de pescado. Aquí más o menos son 44 empresas y el sector pesca representa casi el 10% de las exportaciones no minero energéticas a Italia. 19% agro, 10% pesca. Ahí estamos hablando casi el 30% de las exportaciones no minero energéticas. Aquí son 44 las empresas que atienden el mercado italiano y esas 44 empresas exportan 26 productos. ¿Cuáles son las oportunidades en Italia? Son las que aquí presentamos las conchas de abanico es un producto que comienza a crecer en demanda. Los filetes congelados de atún también importante. Almejas, filetes frescos de pescado, mejillones y langostinos. Los langostinos son productos que vienen creciendo en demanda en varios países de Europa. Seguro que a lo largo del día en las presentaciones de varios de nosotros van a encontrarla porque hay una importante demanda en la redundancia. El sector textil. Al principio les dije que el sector textil es una de nuestras dos sectores principales en la gestión de la oficina comercial en Milán. ¿Y por qué el sector textil? ¿Por qué Italia es un mercado anhelado por muchas empresas peruanas? Es el epicentro de la moda en el mundo. Están presentes las principales o se ubican o se generan nacen las principales marcas del sector a nivel mundial. Entonces el exportador de toda la categoría de todo el sector ve en Italia como el mercado deseado. Ahí los principales productos son materias primas vamos a decirlo claro. Si nos fijamos en los dos primeros productos estamos hablando de pelo fino cardado o peinado de alpaca y lado de pelo fino y esos son insumos. ¿Por qué? Porque la industria italiana de confección es importante y las empresas grandes peruanas tienen diferentes líneas de negocios y una de las líneas de negocios importantes para ellos es los tops el hilado y no van a dejar de exportar ese producto porque es un negocio importante y además porque Italia lo demanda. El reto está vamos a decirlo en vender cada vez menos materia prima y cada vez más productos terminados pero eso no es fácil no es fácil porque como digo en Italia hay un interés hay toda una corriente por generar el diseño por procesar el producto por fabricar el producto allá mismo entonces ahí está el tema cómo ganar espacio en esa industria también me detengo mejor lo digo en las potencialidades otros productos son los t-shirts y los demás tejidos de lana los que exportamos entre estos 116 productos que 60 empresas exportan y que representan el 9% del total de las exportaciones peruanas no minero energéticas a Italia y estos son los productos que nosotros consideramos que ofrecen oportunidades para las empresas peruanas t-shirts de algodón para hombres y mujeres bueno también se ha mencionado que Italia Europa en general tiene proveedores de cercanía históricamente la industria de la moda ha buscado hacer o que sus proveedores estén ubicados no importa el lugar la distancia pero por precio principalmente por precio sin embargo la pandemia como también ya lo han mencionado antes mis predecesores ha trastocado ha cambiado los hábitos no solamente de consumo sino también de proveeduría y han migrado a lo que se llama la proveeduría de cercanía y en Europa tenemos cerca Portugal y tenemos cerca Turquía que son dos países muy importantes en la confección por lo cual es un reto para nosotros para ustedes empresarios vinculados al sector y acá viene una sugerencia que hemos venido viendo en estos años que llevamos en Italia las empresas peruanas tienen experiencia en confección gozan de técnicas ancestrales que han ellos mismos mezclado o nutrido con la tecnología tienen buen diseño pero eso no es suficiente es importante adaptar las prendas los diseños las tallas al consumidor local entonces tenemos que cambiar el paradigma no es suficiente con que tengamos una prenda bien hecha con un buen diseño sino que al que le tiene que gustar no es a ustedes ni a nosotros al que le tiene que gustar es al italiano y en Italia hay una moda muy exigente en Italia el diseño está presente en cada ámbito de la sociedad uno va al baño y voltea hacia cualquier lugar y los accesorios que están en el baño gozan de un diseño espectacular sin ir muy lejos ustedes piensen cuáles son las principales marcas de grifería aquí en el Perú ¿cuál más? precisamente provienen de Italia las mayólicas etcétera entonces diseño muy presente entonces las empresas que se dedican a la confección tienen Italia como la meta quieren llegar a Italia pero hay que quemar algunas etapas luego les vamos a comentar algunas de las acciones que estamos haciendo para lograr o ayudar a las empresas a llegar a Italia los sweaters o jerseys de lana los de algodón prendas sostenibles es otra tendencia ya miren la palabra sostenibilidad en las tres presentaciones que hemos tenido hasta esta hora de la mañana están presentes Europa no es una moda la sostenibilidad y no solamente es una tendencia es una necesidad prácticamente porque el consumidor italiano o el consumidor europeo en general es consciente de la importancia de que esté intrínseca la sostenibilidad en cada etapa de procesamiento de todos los sectores entonces prendas sostenibles cada vez ganan mayor espacio una mayor demanda etcétera prendas con fibras sintéticas también hay oportunidad ya lo mencionaron Europa sufre Europa sufre no es intrínseco solamente de Alemania de Francia de Inglaterra es toda Europa hay una inflación creciente la crisis generada a partir del conflicto entre Rusia y Ucrania ha hecho que los precios suban entonces hay empresas que comienzan a optar por ejemplo por fibras sintéticas que bajan los costos no todo mundo compra prendas caras no todo mundo tiene el dinero para comprarlo hay otros que se van y priorizan la necesidad de abrigo y no la necesidad de diseño o de alta moda y por eso optan por fibras o prendas hechas de fibras sintéticas accesorios de cuero también también hay una oportunidad aun cuando no sé cuántas personas están aquí presentes del sector textil podrían levantar la mano por favor la mayoría de ustedes debe tener claro que Italia es un país donde se trabaja mucho el cuero Prato una zona importante de Italia concentra mucha actividad vinculada al cuero sin embargo existe la posibilidad de trabajar porque igual ya les dije la necesidad los precios altos gente con poder adquisitivo una importante parte de la población reducida opta por productos alternativos por orígenes alternativos por diseños nuevos entonces hay una posibilidad también en el cuero manufacturas diversas es un sector donde principalmente se ha visto en Europa por el tema de la madera por el tema de los mármoles y travertinos en Europa en general sin embargo en Italia no estamos exentos o el sesgo hacia los productos derivados de los minerales laminados planos de zinc zinc sin aliar pero hay presencia también de más materias colorantes hay una opción el carmín de cochinilla un producto muy exportado a Italia la tara y otros colorantes naturales bueno la tara no es un colorante la tara es un espesante natural pero digamos que tiene mucha presencia en Italia las demás placas y láminas de politera fetalato de tileno aquí tenemos algunas oportunidades que están principalmente vinculados al sector manufacturas diversas alambre de cobre refinado placas y láminas y hojas de tiras de polímeros de tileno productos para el cabello estamos entrando a la órbita de insumos para la industria cosmética o productos terminados para la industria cosmética y barras y perfiles de cobre refinado que venimos haciendo a lo largo de estos años en la oficina comercial de perú en italia con sede en milán una serie de acciones vinculadas a una mirada del turismo 360 para nosotros por ejemplo la gastronomía es una forma de promover el turismo o es una herramienta que usamos para promover el turismo y cuando promovemos el turismo mostramos el perú como un país rico en ingredientes rico altamente biodiverso con una serie de productos que no se encuentran en otras partes del mundo o dicho de otra forma en el perú puedes encontrar casi de todo con 84 de los más de 104 lugares de vida en el mundo el perú es un país mega diverso entonces el tema del turismo lo vemos como una como una mirada de 360 grados que nos permite mientras vamos impulsando un destino una ciudad mostrar los productos mostrar las fibras que tenemos ahí nosotros nunca vamos a hablar en turismo de Arequipa como un lugar lindo simplemente vamos a hablar de Arequipa como un lugar cuna de textileros cuna el lugar de vida de la alpaca y una serie de bondades con una gastronomía rica entonces nosotros nos fijamos en el turismo de forma 360 grados y tratamos de difundir todo y pasa lo mismo con Puno hacemos lo mismo en Piura cuando nos referimos a un destino de playa o a la selva como un lugar biodiverso etcétera nunca le damos un enfoque monosector sino de 360 grados Italia es un país que no tiene la misma cantidad de ferias que tiene Alemania pero tiene las suyas y tiene dos instituciones que apoyan mucho la presencia de empresas latinoamericanas en sus ferias yo no sé si han oído hablar de Liche y de Lila pero cuál es el espíritu de estas instituciones ellos son más o menos hacen más o menos lo mismo que nosotros pero ellos invitan empresas latinoamericanas en general a su territorio a participar de sus ferias para comprar su tecnología para comprar maquinaria y para vender algunos de sus productos terminados de otros sectores me refiero McFruit es la feria de frescos más importante de Italia pero no llega a los tamaños de otras ferias como las que se pueden realizar en España en Alemania o en Francia es una feria más pequeña pero sin embargo este año que la prospectamos nos dimos con la sorpresa que habían alrededor de 15 empresas peruanas interesantísimo y las 15 auspiciadas por el Lila entonces es una buena oportunidad también conocer un poco estas oportunidades que ofrecen es una buena opción conocer las oportunidades que instituciones de cooperación ofrecen para ir a estos países pero insisto también lo mencionó Ricardo en su exposición y quiero recalcar estamos hablando de mercados muy sofisticados mercados así como las empresas textiles peruanas quieren ir a Italia lo quieren hacer las chilenas las quieren hacer las lituanas las quieren hacer las japonesas son países muy visitados muy explorados por empresas de todo el mundo entonces si nosotros vamos a intentar vender un producto en estos países lo mínimo que necesitamos hacer es estar perfectamente preparados porque si no van a perder tiempo van a perder plata y se van a frustrar y el perder plata no es un tema que gasto 10 y pierdo 10 puedes perder la posibilidad de que tu empresa siga existiendo siga creciendo probablemente es mejor comenzar por mercados regionales generar millaje experiencia cuando tengas un producto un conflicto de impago poder tomar un avión ir a Chile Ecuador a México les va a ser más sencillo que tomar un vuelo a Italia a Francia o Alemania es una recomendación lo cual no quiere decir que no puedan ustedes ir directamente al mercado italiano o europeo en general es probable que alguno de ustedes ya está presente pero la idea es ir quemando etapas órdenes más pequeñas empresas más flexibles menos reguladas sectores menos regulados no podemos definitivamente no vamos a comparar la regulación que se impone en Latinoamérica con la que pueden imponer en Europa el tema de la sostenibilidad el tema de las certificaciones vamos a decir que en Latinoamérica somos más laxos frente a ellos entonces es importante tomar estas recomendaciones pero bueno regresando a McFruit en una feria fresca de frescos vamos a llamar mediana en tamaño no llega al nivel de la fruit attraction de la fruit logística o de anuga de sial de otras ferias de alimentos de Europa pero la recomendamos precisamente porque el gobierno italiano ofrece muchas posibilidades de ir pero si van vayan preparados la oficina comercial de Italia como lo mencionaron hace un momento algunas oficinas tienen ámbitos de acción Grecia no es más un ámbito de acción de Italia sin embargo este año se nos encargó la organización de la World of Coffee que es una feria itinerante de café que el año pasado tocó en Milán este año en Grecia hemos organizado dos años consecutivos la feria y el próximo año va a Dinamarca así que prepárense va a estar difícil es un sector bastante interesante de café de especialidad que es la estrategia que como país o como PromPerú estamos siguiendo promoviendo los cafés de especialidad porque son los que generan mayor retorno pero un café de especialidad también genera mayor esfuerzo hay que aplicar técnicas de cosecha post cosecha secado variedades de grano y todo eso es más trabajo pero reditúa un mayor ingreso bueno nosotros como PromPerú estamos focalizados a promover los cafés de especialidad y la World of Coffee es una feria estratégica para este sector este año estuvimos en Grecia y organizamos una misión alrededor de la World of Coffee igual que lo hicieron nuestros colegas en otros países en Francia en Alemania en Países Bajos y regreso también a una recomendación anterior que voy a complementar el ir de Perú a cualquier punto de Europa no es barato digamos que no son precios prohibitivos está cada vez más al alcance del sector privado pero sin embargo cuando ustedes hagan una feria en alguna parte de Europa les recomiendo programar visitar uno o dos países más porque el costo fijo de un pasaje de aquí a Italia vía Madrid vía Amsterdam ya está cubierto una vez que están allá un ticket de un lugar a otro les puede costar 60 euros en el peor de los casos 200 euros si quieren ir con maleta pero si no una mochila y dejan la ropa o la maleta grande en un familiar en un amigo o en un locker en el aeropuerto principal por donde ingresaron y se movilizan con una mochila pequeña entonces hay formas de sacarle mayor rentabilidad a ese costo de viajar a una feria en alguna parte de Europa y contáctenos pero no nos contacten el jueves diciendo que llegan el lunes también se los digo con mucha transparencia porque nos complican nos complican y no por un tema que ya tengo una comida con mi esposa tengo el tema del colegio de mis hijos no sino porque las empresas los compradores no te atienden una convocatoria con una semana de anticipación repito porque hay chilenos hay mexicanos lituanos japoneses coreanos que están intentando venderles y ellos lo hacen con más anticipación entonces si ustedes quieren ir a una feria por ejemplo como World of Coffee que el próximo año es en Dinamarca le voy haciendo ya dos veces Publicherry a la oficina de Rotterdam si ustedes quieren ir el próximo año a la World of Coffee escríbanle a Juan Luis a su equipo y vayan planificando vamos a ir queremos ir se comunican con Francia se comunican con Italia para ir planificando una suerte de visitas alrededor de la feria esa es la forma de optimizar sus recursos y de mejorar sus posibilidades de éxito en Europa bueno este año visitamos algunos tostadores en Grecia tuvimos la feria un pabellón muy bonito con presencia de varismo de varistas con presencia de catadores peruanos que participan en certámenes internacionales en busca de ganar prestigio y imagen que nos catalogue como un país importante proveedor de café y también acá hay otra reflexión nosotros somos un país si a ustedes les preguntan en alguna feria sea en Perú o fuera del Perú ¿cuál es la vocación productiva del Perú? vamos a hacer un ejercicio en primer lugar somos un país por naturaleza minero ¿es así? la principal fuente de nuestras divisas es la minería entonces nosotros nos identificamos como un país minero ¿sí? segundo tenemos una despensa gracias a nuestra biodiversidad importante entonces somos un país donde el sector agro ocupa un lugar importante ¿no? entonces vamos definiendo vamos identificándonos como un país que tiene ciertas bondades para ciertos sectores con productos importantes y nosotros debemos estar o sea no nos hace un país cafetalero el simple hecho de tener café ¿no? yo creo que nosotros cuando nos presentamos a una feria como PromPerú llevamos empresas que exportan café llevamos profesionales del barismo que son los que catan el café entonces nos presentamos como una oferta de un país cafetalero lo mismo en el sector agro no es suficiente llegar con paltas con uva a una feria fresco es también importante llegar con soluciones startups que ofrecen soluciones para atacar plagas para el manejo a distancia de los cultivos etcétera entonces con sistemas de irrigación importante comentar que el Perú o la costa del Perú es una costa árida y nosotros trasladamos el agua desde el Ande y la traemos o sea somos un país ¿me entienden? hay que vendernos como un país si hablamos de minero con soluciones de la minería importantes bueno no es el caso no vamos a hablar en este momento de servicios pero somos un país que tenemos empresas que ofrecen servicios para la minería importantísimos entonces no solamente somos mineros porque tenemos mucho cobre tenemos plata tenemos oro la idea es vendernos como un país que también ofrece soluciones complementarias a la minería ¿no? lo explico de otra forma para cerrar este tema cuando hablamos por ejemplo cuando la empresa Hyundai muda una planta para hacer carros a México por la cercanía a Estados Unidos la empresa Hyundai no solamente llega con con su planta para ensamblar los carros y armarlos lleva todo un clúster alrededor de ella que se ubica que hacen vidrios que hacen neumáticos que hacen baterías que hacen las chapas de los carros ¿entienden? entonces es una industria automotriz completa igual considero yo que como país debemos presentarnos en estas ferias con una oferta completa redonda ¿no? y bueno y en la World of Coffee nos presentamos así con una oferta redonda no solamente de café sino con todos los servicios y con todas las profesiones alrededor del café hicimos hace unos meses en realidad fue en junio una misión técnico comercial a Italia muy muy simpática por ahí veo a un miembro de la misión lo organizamos con nuestra dirección de regiones y fueron empresas peruanas a visitar Italia primero participar de una de una rueda de negocios en la ciudad de Milán luego nos fuimos a Prato para hacer una misión tecnológica visitar plantas conocer la tecnología cómo trabajaban la alpaca porque ya les dije en un principio que Italia importa muchos tops y confecciona mucho usa mucho la alpaca en su confección entonces hicimos una rueda de negocios en Milán una misión a Prato y que culminó en la participación en la feria Pitifilati Pitifilati es una feria que tiene dos ediciones en el año una en enero otra en junio y ahí se presenta la tendencia Italia es un mercado tan sofisticado en cuanto a moda que tiene estas dos ferias vinculadas solamente al hilo a los tops donde se le cuenta al mundo cuál va a ser la tendencia de la siguiente temporada en Pitifilati enero y en Pitifilati junio toda empresa que hace moda importante llega a Italia para conocer cuáles son los colores de la siguiente estación bueno en esta feria está presente PromPerú todos los años no es una empresa no es una feria para vender productos es una feria para conocer gente para conocer tendencias para intercambiar tarjetas y en el futuro acercarse a esas empresas ahí tenemos las fotos muy interesante con la curaduría de un de un diseñador italiano Giovanni Cabaña bastante importante que ayudó a las empresas a mejorar antes de llegar a Italia sus diseños adaptar les dije hace un momento que es importante no solamente es suficiente con que ustedes los que están en una empresa hay gente vinculada al arte a la sección de diseño son artistas no es suficiente con que la prenda plasme el diseño que pensaron el gusto que ustedes tienen es importante que al mercado le guste entonces un curador tiene ese rol adaptar la prenda el tallaje algo que parece básico ustedes van a una tienda en estos mercados y no son como yo gorditos las tallas y en todo caso si hay una talla para gorditos hay una sección importante son prendas extra large pero con un tallaje diferente y eso es importante muy importante y todo eso lo pudimos ver tuvimos empresas de Junín de Arequipa de Pugno del Cusco y estuvieron presentes y quedaron muy satisfechos y los invito a que nos contacten para poder organizar en primer lugar con las oficinas de regiones si están en Lima ustedes tenemos Promperú aquí en Lima pero tenemos una oficina en Piura tenemos una oficina en Iquitos tenemos una oficina en Chiclayo una en Junín una en Arequipa una en el Cusco y en todos están más preparados para atenderlos tanto las oficinas comerciales en exterior para darles un alcance del mercado como las oficinas en regiones para comentarles para prepararlos a llegar a estas ferias y maximizar el retorno de su dinero bueno esto está más vinculado al tema de turismo pero con un enfoque 360 un programa de televisión que trajimos hace poco aquí a Perú y que visitó la gastronomía de diferentes zonas del Perú Lima Arequipa interesantísimo pero bueno eso es lo que hemos preparado para ustedes espero que la información le haya sido útil ahí veo que no está mi nombre J Barrena es mi correo y luego arroba promperú.go.pe aquí vuelvo a señalar a Melisa disculpa que te señale si alguien se le quiere acercar luego de las presentaciones y hacerle una consulta o a mí bienvenidos a intercambiar tarjetas gracias aplausos 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 y y